¡Saludos a todos! Mi nombre es Houselock y yo soy Shira y os damos la bienvenida a The Witch's House, la casa de la bruja. Bien, tenemos unos preciosos zapatitos rojos de Charol y tenemos que hacer algo con ellos. Si nos los ponemos, nuestra cabeza sale por un lado andando y nuestro cuerpo por otro. Así que vamos a volver a las celdas que es donde los he encontrado. ¡Hello! ¡Hola! Ahí los llevas. Ahí los llevas. Y en este cartel antes decía que por qué no nos poníamos los zapatitos, con lo que me costó esconderlo. ¿Esconderlo? ¿A qué se refiere con esconderlo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ahora puedo entrar aquí? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es una pipa dejada rota. Tío, demasiados porros. Te da un... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Está llena de basura. ¡Hola! Es un esqueleto encadenado a la pared. ¿Ponle los zapatos? No. ¿Y si los echas en la... basura? Pipa, deja de rota. Bueno, pues... ¡Mierda! Está cerrado. ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Ey! ¡No! ¡Habla con él, habla con él! ¡Hello! Creo que no deberíamos haber entrado aquí. Me da a mí la impresión, ¿eh? Y si... Y si, si había que haber entrado... Pero no, no sé. Y si, y si, Dios... Muy bien. ¿La jaula no pone nada ni nada? A ver... No hay nada. Nada en su interior. Aquí estamos en el aguajo. ¿Qué dicen? ¡Papá, muerto! ¡Por Dios! No. ¡No! Bueno, ¿y si vas a la habitación del norte con el agua tóxica? ¿Por probar? Sí, claro. Por suicidarme no importa. Tío, como allí te dan unos cuentatrás o algo... Si te los pones o algo... El pasillo contiene una sustancia... Solo puedes ponerlo con un calzado transparente. Pues los zapatos son rojos. Póntelo. Bien, bien. Bien. Creo que la sustancia era tóxica. Sí. Quizás. Sí, sí, sí. No, pero intenta ponértelos allí dentro. ¿Allí dentro? Puede que mueras igual, pero... Mueres igual. Vale. ¡Adiós, cabeza! ¡Adiós! ¿Tienes una botella vacía? No. No tengo botella. Mira. ¡Claro! La botella era la de la luz. Claro. ¿Y si vuelves a entrar en la habitación de la oscuridad? ¿Por qué quieres matarme? Por ver si ha cambiado algo. Es que como el juego... ¡Oh! ¡Oh! Ve, aquí... ¡Aquí! ¡No quiero! Creo que ha sido una señal de que no debes entrar. Entra. Está cerrado. Está cerrado. Vale. No quiero. No me decís nada. En esta habitación se ha caído un jarrón. O sea que el que ha hecho el juego esperaba que tú volvieras aquí. Es que si toco el reloj se me cae encima. ¿Me puedes caer aquí dormida? Está apagada. ¿Y si te pones los zapatos en la cabeza? Creo que no es lo que hay que hacer. Me da a mí la inversión. Diario de la bruja. Una chica ha venido. Un adorable. No había trenzado. Esto ya lo habíamos leído. Pues hay que estrojarse la cabeza. Sí. ¿Y si tocas el reloj? Se me caerá encima. Bien. Bueno. ¿Y si vuelves atrás? Eso también es otra opción. Ajá. Bien. Aquí era el pasillo ese donde te atacaban. Nada, nada. No creo que te hagan volver tan atrás. No, yo tampoco lo creo. ¿Y las rosas falsas artificiales? No. Pasan de ti. Ajá. El árbol de la sabiduría no me dice nada. Nada. Ahí no te puedes poner los zapatos, obviamente. Soldado de la calavera. Que ya lo hemos resuelto, pero eso no nos sale nada. Bueno, la única habitación que queda con algo nuevo es en la de la trampa. ¿Y si vuelves a la de las calaveras? Venga. No me dejan volver desde luego a la de las estatuas. ¿Por qué se ha parado la música? No lo sé. Hello. Hola. ¿No? No. Bueno. Pues tiene que ser algo relacionado con el... Lo siento, lo siento, lo siento. Tiene que ser algo que esté relacionado o con este agua. Pura y cristalina. Sí, pero ya me habría salido. Lavarlos. Qué tonta he sido. La sangre se limpia en los zapatos. Pero si antes lo intentaste, sí. Pero lo hice encima de los renacuajos. Oh, fuck. Zapatos de cristal. Ahora sí puedes cruzar por el río. Sí. Muy bien. Uy, uy, uy. Bien, bien, bien. Tú, sí. ¡No sabía! ¡No sabía! Sabía que me iba a asustar. ¡No sabía! Ay... Y ahora, ¿cómo, cómo, 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 cómo la he visto? Solo lavar los zapatos. Y volver atrás. Volver atrás donde está la guana. Zapatos de cristal. Bien, bien, bien. O puedes correr alrededor de la mesa esa. No me da tiempo. No te da tiempo, ¿no? Pero en la silla te indica lo que está diciendo. ¡Ven a por mí! Vale. Vale. Muy bien. Lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien. ¿Y los renacuajos? ¡Joder! ¡Muerto flotando en el agua! ¡Joder! ¡Mata ranas! Lo siento, chicos. Soy un exterminador de ranas, ¿eh? Sí. Guarda en el tercero. Muy bien. ¿Me los pongo ya? No. Teóricamente no me debe de pasar nada. Te permite andar sobre el veneno. Automático. Pone que es automático. Automático, perfecto. Ea, pues adelante. ¡Corre! No me deja correr. Bueno, pues anda lentamente. Anda lentamente. ¡Oh, Dios! ¿Ese es mi cadáver? Esa eras tú. ¿Por qué? ¿Y hacia el otro lado no hay nada? Dos segundos, uno, estás muerto. Perfecto. Muy bien. Gracias. Vale, esto es un pequeño problema, ¿eh? Sí. No me permite correr dentro del... Pero sí puedo correr al principio de la habitación. Pues echando leches. ¡Qué torpe! Vale, estoy muerta, ¿vale? Sí, estás muerta. Es que tienes que ir en línea recta. ¡Oh! El sonidito. Si quieres puedes seguir de frente a ver qué hay. Sí. Dos, uno. Los zapatos de cristal se rompieron en mil pedazos. ¡Mierda! Y entonces la otra habitación que había. ¡Oh, el chat! El chat. ¿Buenas? ¿Qué significa amigo? No lo sé, pero voy a guardar aquí. Me ha dado mal rollo porque en el sitio de los bustos... Sí. ...había zonas a las que no hemos ido. Y en el pasadizo ese también. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Diario de la bruja. Al final no maté a la chica, supongo. ¿Supongo? Porque ella será quien me salvará de esta enfermedad. Así que decidí ser su amiga. ¿Mi amiga? Yo no quiero amigos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto está en japonés! ¡Oh! Vale, está apagado. Muy bien. ¿Cruzo el umbral? ¡Yes! ¡Sigue, sigue! ¡Oh my God! ¿Has visto esa cara roja a la izquierda arriba? Sí, he visto algo rojo a la izquierda arriba. X, cremas X, quemaduras de piel. Algunas palabras están demasiado borrosas para leerla. X de cabeza. Algunas para todas las borrosas para leerla. ¡Oh my God! Vas a morir tanto. ¿Qué? Hay un frasquito en el interior del armario. ¿Cogerlo? Eso es una cabeza. ¿De una muñeca? Venga. ¡Fuck! ¿Que eran dos ojos? Sí, dos ojos. Creo que no es buena idea coger la cabeza de la muñeca. Bueno, sí. Aquí lo de que quieres ser mi amiga. Vale. Yo no quiero ser amiga de nadie. Vale. Ahora el frasquito. ¡Oh! Eso era el resplandor rojo. Era ella. Sí, cogiendo el frasquito. Coger. Vale, ahora te tiran la... No te asustes. Porque ahora te tiran eso. Vale. No cojas. No lo voy a coger. No. Voy a seguir explorando. Sigue leyendo. Vidriera de colores oscuros. Colirios. ¡Oh, fuck! ¡Oh, Dios! Has visto los ojos, ¿no? Sí, sí. Pastillas para dormir. Necesito unas cuantas. X hemostáticas. Sustancia hemostática. Migrañas. Espérate. Medicina X. Vete al de X de cabeza. ¿Dónde estaba? Aquí. Ahí. Llena el frasco. No puedes. Huele muy bien. Dice un fraco con una medicina que extermina las rosas de la bruja. Extermina las rosas de la bruja. Voy no a coger la cabeza, ¿vale? Vale. Las rosas de la bruja. No. No. ¿Las rosas del principio de la casa? ¿Del principio del juego? ¿Te acuerdas que había una rosa que decía? Están muy duras como para cortarlas. Ah, sí. A lo mejor es el frasco que nos sirve para huir de aquí. Puede ser. O a lo mejor no. A lo mejor no. Sin embargo, creo que vamos a seguir explorando en el siguiente vídeo. Oh, qué triste, qué cortito. Sí. ¿Puedo coger la cabeza en el siguiente vídeo? Sí. Bien. Vale. Adiós, chicos. Hasta luego. Hasta luego.